Hola, en esta ocasión estamos nuevamente aquí para hablar de un tema muy importante como es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Todo el mundo, el 5 de agosto del 2010, en la mina San José, a 50 kilómetros de la ciudad de Copiapó, al sur de Chile, recordará que 33 mineros quedaron atrapados por el derrumbe de esta mina. Cuando estuvieron atrapados bajo tierra por momentos, la esperanza de volver a ver a sus familiares desapareció. Fue un pastor adventista que compartió la única esperanza con los familiares, convirtiéndose en el capellán del campamento de esperanza. Tuvieron la iniciativa de compartir un ejemplar de la palabra de Dios para cada minero, enviándola junto con los alimentos físicos hasta el corazón de la tierra donde ellos se encontraban. Esta única esperanza, que solo proviene de Dios y mediante su santa palabra, fue la que los mantuvo con salud integral, tanto a ellos como a sus familiares. Luego de muchos intentos, los rescatistas lograron sacarlos de aquel pozo con vida después de 69 largos días, el 13 de octubre. Imaginarás ese gran encuentro con sus seres queridos, significó una felicidad que no se puede describir con palabras. La esperanza renació en ellos. Entonces, ¿qué es la esperanza? El diccionario de la Real Academia lo define como un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Esto quiere decir que todo tiene solución. Pero, ¿en dónde colocamos nuestra esperanza? La palabra de Dios, en primera de Timoteo 6, 17, dice A los ricos de este siglo, manda que no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Desde el sábado 19 al 26 de julio, la caravana La Única Esperanza estará recorriendo el sur de Lima, llevando un mensaje de paz a muchas personas. Busca una iglesia adventista y descubre la única esperanza para tu vida.